Abraza Abraza Y eso es algo que siempre lo sentí así, digamos Mi padre no era una persona que había salido al exilio No era una persona que iba al intento de golpe, digamos, salir De hecho, lamentó siempre profundamente no haber llegado a tiempo para el tanquetarse Porque no lo dejaron Porque no lo dejaron Y eso es una cosa que él nunca más iba a aceptar O sea, tenía traíso Y por algo llega a las siete y media de la moneda esa mañana Entonces, esa misma claridad nosotros también la teníamos Mi padre no iba... iba a quedarse hasta el final, hasta donde era posible Pero no habría salido, digamos, en otras condiciones, sino lo que hizo Eso es por un lado Y la diferencia entre Tati y yo, que estaba ahí en el día a día Y cuando yo entré a la moneda y subo a esa escalera por Morandia 80 Se subía directamente al despacho privado La primera persona que me encuentro fue con el copo de paredes Y estaba con la entrevista en la mano Y me queda mirando y me dice ¿Qué haces aquí, literal? Esto es a finish Cualquier cosa que me hubiera podido imaginar Menos, o nada más Que yo, como le dije, con cierta ingeniería Con cierta necesidad de creer Nunca pensé incluso en su último abrazo silencioso Que hace la última vez que le iba a ver Yo llegué con la idea de que a lo mejor era posible revestir Como el tanquetazo Entonces en mi cabeza, como que esa era mi forma en que yo miraba Ahí, yo no sé si es un bloqueo No sé qué es lo que sucede Pero además que no había mucho tiempo de pensar Porque nos estaba exigiendo que salieran Porque ya era evidente el bombardeo La amenaza del bombardeo estaba Entonces la presión, la presión Nosotros no queríamos Porque sabes, cuando uno está allí Es bien fuerte eso Piensa que tenía dos hijos Sí Pero cuando uno está allí Es una cosa tan humana Una solidaridad Una cosa así tan fuerte Que no quieres irte Porque te sientes casi así como... Ninguno de ustedes lo querían No, de ninguna manera Y solo ya Tati Cuando se da cuenta que lo estábamos angustiando Dicen, no, ya, hay que irnos Pero hay como un segundo muy dramático anterior Porque ustedes salen y ¡tah! Se cierra la puerta, ¿no? Claro No pueden volver Danilo nos cierra la puerta Porque como nos había dicho que no iban a esperar un jeep Salimos Y nos dimos cuenta que no había nada Entonces tratamos de devolvernos Lógico Y Danilo, por la rejilla No abre la puerta Y nos pasa una llave y dice Mi auto está ahí Y nada Se niega abrindo Porque la intención nuestra fue devolvernos Por supuesto Porque no había nada Y Danilo se niega abrindo Entonces nos dirigimos hacia la intendencia Ahora esa negativa Interpreta los deseos de tu padre Claro Porque uno estaba cuidando Pero piensa tú que eras Tati Como bien dice La más conocida Trabajaba con mi padre Y con siete meses de embarazo Frida Modak Que salía casi todos los videos de la tele Muy rica Muy rica que te conocía Y de hecho es una de las primeras llamadas en los bancos Famosos Que empiezan después Nancy Julián Que era la esposa de Jaime Barros Que era el presidente del Banco Central Y es uno de los que está con mi padre Hasta el día de hoy Está desaparecido Y ella es cubana Y ella es de la nacionalidad cubana O sea Desde los acentos hasta las caras Totalmente Y yo O sea La menos La menos La menos La menos peligrosa Ya no lo de alguna manera Ese era el grupo de cuatro mujeres Este cuadro pertenece a Qubay Hong El mejor pintor del siglo XX de China Ella tiene cuadros que son muy similares Ahí empezamos a cubrir cosas que no tenemos idea Claro Claro ¿Te fijas? Lo que yo sí tengo muy claro es que subimos y encostamos el auto del avión Rentamos dos piezas Hasta que salió un... De repente había una radio puesta El señor de la recepción nos miró raro Pero nunca nos pidió carné nada Ya Dijimos dos piezas nada más Y en eso sale la radio Que está ahí el bando Que dice que se han visto obligados a atacar a Tomás Moro Y ahí sí fue tremendo porque ahí sí que yo no pude Ahí ustedes pensaron Mamá murió No, yo ahí se me caían unas lágrimas Como una... No sé Me quedé pero tan, tan, tan... Así como sorprendida Porque tampoco jamás imaginé un guardeo en la moneda Entonces se me caían un par de lágrimas El tipo nos miró Y nosotros dijimos nos vamos Y nos fuimos Por seguridad Por seguridad Porque nos miró raro No dijo nada Pero nos miró raro Y seguimos caminando por monedas ¿Es bien loco eso? Porque caminar a esa hora era lo... Miren, los tiros no eran contra nosotros Eran unos que otros Había algunos francotiradores en los techos Sí, pero muy poco Pocos Unos que otros tiros Pero no encima a nosotros No hacia nosotros Pero se oía Algunos balazos Y íbamos caminando por monedas Y íbamos caminando por monedas Hasta que llegamos ahí a la altura del Cerro Santa Lucía Y ahí fue las cosas de la vida increíble que pasan Que pasan una vez, no sé Un auto enorme Impala de esa época ¿Ves sabes? Se usaban autos grandes Era muy raro Claro Era un auto enorme Claro Un señor Con una mujer al lado, digamos Y nosotros lo miramos Le hacemos así como señas Y nos hace señas Así que nos subamos Y cabemos las cuatro mujeres atrás Por eso era así de grande Claro, que ya no pasa Y no nos pregunta mayormente Y seguimos en dirección Y ahí llegamos hasta la Plaza Italia Y ahí fue muy fuerte Porque bueno Hicieron parar el auto Y hacían registro a todos los autos Pero ahí es la primera vez Que yo veo, francamente Militares apuntando Gente ya detenida Gente que están subiendo un camión O sea, esa fue tu primera impresión De que esto venía Esto venía, sí Con violencia Que no lo veo Porque claro, estábamos en la moneda Pero con los ataques Pero no Distinto es vivirlo Y ahí es donde Tati Fije contracciones Entonces Uno le dice al otro Mi teniente Mi teniente No se le dice Que hay una mujer embarazada Le dice Los documentos están al día Sí, que sigan Y seguimos Nuevamente Conductor Y Sin decir nada Sin decir nada Asombroso Asombroso Yo pongo ahí Si algún día No sé si ellos están vivos O nietos O alguien No sabe El agradecimiento que teníamos Nunca le gustaron nada Nunca dijeron nada Ni ustedes tampoco Y nosotros tampoco Ustedes con razón No esterrábamos Claro Cuanto menos habláramos Mejor Y ahí subimos Subimos Digamos Por Providencia Y ahí donde a la altura Entre Seminario Cóndel Por ahí O sea, poco Poco Y ahí donde yo no sé Dónde salió Mira, esas cosas que yo creo En la vida Que pasan una vez Pero me salió de adentro Pero pare, pare, pare Pare, pare Y así acá Nos bajamos Todos me obedecieron Una cosa muy rara Porque yo era como La menor Y la menos importante Digamos De todas esas mujeres Y me siguieron No sabía el número No sabía nada Y son de esas cosas Que vamos caminando Y de repente veo una casa blanca Con otro al lado Toco el timbre Y aparece Alicia Alicia Rojas Veo la casa Que podría haber sido cualquiera Veo la casa Que podría haber sido cualquiera Podría haber equivocado Podría haber salido Quién sabe quién No, fue una cosa maravillosa Y salió Alicia Y por supuesto Nos recibió inmediatamente Ahí nos quedamos Y ahí en la tarde Empezamos a tener Las primeras noticias Porque Danilo Bartolino O sea, todos los médicos En realidad En el primer momento Después de haberlo Ahí machotado Un poquito Ahí Por supuesto Afuerita Pero después Lo sueltan a los médicos Pucha Ahí se habría salvado Poco parece Y hubiera dicho Que era médico Exacto Digamos Danilo pues llama directamente Por teléfono A esta casa Y ahí nos dice Bueno Que terminó la moneda Dice El doctor murió No explicitó nada No dice nada más Dice el doctor murió Y por eso Yo pongo ahí El fondo Él no explicitó nada Pero Pero nosotros sabíamos Que Algo así podía pasar Sí Y Bueno Ahí empieza la noche Esa que yo tengo así como Confusa Tengo claro Nos puso unos colchones Esta mujer Que fue muy generosa Y fue una noche muy terrible Fue una noche muy terrible Y yo me acuerdo Yo creo que Tati Frida Y yo Curiosamente Eramos mucho más contenidas Porque en el sentido De que no No expresamos Así En cambio Tengo el recuerdo De Nancy Quizás Otra cultura Otra forma de ser Era Nancy Era como que Lloraba en voz alta Y lloraba Y lloraba en la noche Y hablaba Y qué será Y qué iba a pasar Y nosotros más bien Estábamos como en silencio Frida, Tati y yo Yo creo que fuimos más silenciosas Pero ese Tengo como Igual una noche Creo que nadie pegó mucho un ojo Digamos Pero Pesadilla Imagínate Lo que fue eso Entonces Venía este jeep Con Luis A buscar a Tati Especialmente porque No se podía circular Entonces venía a buscar a Tati Se va Tati Y ella es la que me dice Que yo llame al embajador de México Porque a mí en ese momento Se me había borrado Y ahí fue maravilloso Porque yo llamo Marco el número E inmediatamente Digo aló Y me contesta Isabel Entonces se dio cuenta Que era yo No lo dudó dos veces Mira ¿Dónde estás? Me dice Y entonces yo le doy la dirección Y apareció al poco rato Maravillosamente Un auto gigante Diplomático Negro Con bandera Que no se usa Intocable Lo hizo con su pie Porque traía un papel Que decía Autorizado a retirar Isabel Allende Y hijos menores En su libro Él dice que decía Can en paz Y yo me acuerdo que decía Isabel Allende No se uno a las dos Pero hijos menores Punto Llega a esta casa Y yo estaba Con Fría Y con Nancy Y con Nancy Y sin tus hijos Esos eran los hijos que tenía Y fue maravilloso Gonzalo porque Él no dudó Y nos dice Ya súbanse Y ahí Llegamos a la embajada De no haber parado Unas seis o siete veces ¿Sabes? Cada vez Gonzalo Camino a Pedro Valdivia Camino a la embajada No, a la embajada No, a la embajada Los Américos La embajada de México Entonces Gonzalo bajaba Con gran tranquilidad Esos años No era automático Así que bajaba Este auto negro imponente Bajaba del vidrio Y decía así Soy el embajador de México Estoy autorizado a circular Y les pasaba el papel Así como por la nariz Nadie lo leyó Y seguíamos Al siguiente control Y al siguiente control Estaba así Muy controlado Y así logramos llegar a la embajada Depositábamos a Nancy Depositábamos a Fría Moda Nos miramos con Gonzalo Y dijimos Aquí en Caratencha Fue un acto Como él dice Un ejemplo Un ejemplo Para la traición y la felonía Que es la palabra que usan Sí, porque eso es eso Sí, con claridad lo dice Con la traición y la felonía Y yo creo que eso es exactamente O sea Es la dignidad de un presidente Que no va a aceptar rendirse Que no quiere ser humillado Que no va a aceptar, digamos Eso de rendirse Tomarlo preso O salir al exilio Por lo tanto El sequía que es su ejemplo Pero también es un ejemplo Contra la traición y la felonía Yo creo que esa es la clave Que no va a aceptar rendirse Es una clave Que no va a aceptar rendirse Y ella también Que no va a aceptar rendirse Lo que sé es decir Que no va a aceptar rendirse